¿Qué hay Facebook, Twitter y YouTube? ¿Cómo están malditos degenerados? Primero que todo le tengo que pedir disculpas a todos los miembros del canal porque les prometí colgar videos de What The Fact Show todos los domingos y les he fallado. Y el día de hoy tenemos un video muy especial porque vamos a continuar con los videos más locos, más absurdos, más What The Fact del Mundial Qatar 2022. Porque en esta fase de grupos, el Mundial nos ha dejado varias joyas para tirarnos un ruffle them out. Empezando con los periodistas del Mundial porque ellos ni saben dónde están parados. Pasillo. ¿Cómo interpretarías esto que estamos viendo ahora mismo en el estadio de Albaín? Pues no sé si esto es un mono o que tú estás viendo lo mismo que yo. Es un mono, ¿no? No, 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 es una persona, ¿eh? ¿Ah, sí? Es un señor sin piernas, el pobre. Perdón. What The Fact. Es un inválido, no un maldito mono. ¿Cómo puede ser tan desconsiderado? Míralo, claramente es una persona. No un mono. Aunque si lo ves desde este ángulo, la verdad es que... ¡Sí se parece! No, 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 no me puedo reír de eso. Me voy a ir al infierno. Es como si me riera de esto. Sí, 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 todos vamos a ir al infierno. Y todo por la culpa de ese maldito periodista. No sé si esto es un mono o que... Pero no es sorpresa. Los periodistas deportivos siempre hablan cada estupidez. Que lo celebre George, que lo celebre Mufasa, que lo celebre el Rey León. Lo que pasa es que... ¡Ah, fuck! ¿Coki González, qué tiene que ver una película de Disney con un partido de Estados Unidos? Se nota que estos periodistas están fuera de contexto, hablan por hablar. Pero lo mejor de todo es cuando agarras a un periodista en un momento inoportuno. Ojalá y las cosas vayan bien para el equipo mexicano. Nos acaban de meter gol. Nos acaban de meter gol. Nos acaba de meter gol Messi. En silencio total aquí en la... En la explanada de los héroes. Pero bueno. ¡Vamos México! Están narrando un partido o un funeral. Mira esas caras de autogol. Y el timing es perfecto. Para el equipo mexicano. Nos acaban de meter gol. Nos acaban de meter gol. Pero ¿saben qué? Se entiende. Se entiende que se sufra por el fútbol. Porque si vemos la cara de la otra moneda. Los argentinos también se querían matar en ese partido. Vamos Argentina, no. ¡Tábalme lo grito! ¡No! ¡No! ¡Vale, se me regaló! ¡No! Por favor, Messi, por favor. Por favor, por favor, Messi. ¡Dale, dale! ¡Tábalme! Esto sí que es tener pasión. Tener una pintura de Messi en el patio de tu casa. Besarle la frente y rezarle. Eso sí es vivirla y sufrirla. Ah, pero cuando celebran. Bueno, también es muy parecido. No, el televisor. Los hinchas argentinos sí saben vivir el fútbol. Por algo son los hinchas más apasionados del planeta. ¿Quién te rompe la casa independientemente si tu equipo pierde o gana? ¡Solo los argentinos, boludo! Y así se escuchó el gol de Messi en todo Buenos Aires. Pero calma, calma. Ahora veamos cómo celebraron las sorpresas de Arabia Saudita los árabes. Porque todos sabemos que están re locos. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Solo los argentinos! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¿Quién carajo rompe una puerta para celebrar un gol? ¿Y por qué la tira? Estos árabes locos si tienen problemas de ira. Pero no, 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 esto no es lo más extremo. La celebración más extrema de los árabes ha sido esta. Oh my god, what the fuck, ¿qué carajo? Menos mal que no puse una bomba. Esto sí que es... EXTREMO. Mientras unos rompen televisores y ventiladores, a este le chupa todo un huevo y saca una AK-47. Pero bueno, siempre hemos sabido que los árabes están locos. Y además que no son tolerantes para nada. Porque ustedes saben que no les gusta el movimiento LGTB. Si, no les gustan los Gatorades, como ese hincha que entró a la cancha. Y también lo que pasó en la televisión. El Irán está a 1 punto. O sea, va a explicar todo para la tercera rodada. Es su favoritismo de la Inglaterra. Es... Mmm... Sospechoso. Ahorita le cae todo el poder de la Isis. Y otro que es medio LGTB, son los hinchas de Ronaldo. ¿Te imaginas ser el único de la sala que grite el gol de Ronaldo? Obviamente te van a hacer bullying de Gatorade. Pero eso ya lo sabías, no es sorpresa. Lo que sí ha sido sorpresa es la selección de Goku. Digo, de Japón. Que el día de hoy le ganó a España y le ganó a Alemania. ¿Y sabes cómo vivieron los jugadores ese himno? Así. El cielo resplandece a mi alrededor. What up? Estos japoneses son unos super saiyajin. ¿Qué le están dando de comer? ¿Cocaína? Pero esto es lo mejor del mundial, muchachos. La creatividad de los hinchas. Los videos que postean. Y todo lo que hacen en la tribuna. Como este Moisés. ¿Quién es el equipo de Dios? Con Moisés de hincha todo puede pasar. Muy buen video. 10 de 10. Pero yo sé, yo sé. Hay algunos que no pueden ir al estadio. Pero para eso tenemos este nuevo invento desde Argentina, boluda. Vos, Mati. ¿Cómo va el partido? 0 a 0. Croacia Marruecos. Bien trabajado. What the fuck. Llamen a la NASA para que lo contraten. Este es un invento genial. Así nunca te perdes un partido mientras estás trabajando. Pero lo ven? Lo ven que lindo es el mundial. Y eso solo fueron los videos que nos dejó las fases de grupo. Si quieres que haga otro video de la fase final. Solo deja tu like. Y si llegamos a, no sé. 10.000 likes. Hacemos una segunda parte. Así que nada. Gracias por ver este episodio de WTF Show. Como siempre. Yo soy Mox. No te olvides de usar mi código en Betano. La mejor casa de apuestas. Y casino online. Usa mi código MOXBWDF. Porque tengo un bono de bienvenida. Que duplicas todo tu dinero. Así que ya sabes. Entra al link de la descripción. Y deja tus apuestas del mundial. Yo creo que le gana Argentina, papá. Toda la casa argentina. Y miembros del canal. Por favor, discúlpenme. Este domingo no pude colar videos. Pero sí. Les prometo que solo fue un error. Y todos los domingos tendrás tu video de WTF Show. Y si tú no eres miembro del canal. Por favor, considera hacerlo. Porque no estamos monetizando ninguno de estos videos. Así que nada chicos. Nos vemos este domingo. Y si tú no lo sabes. Ahora lo sabes. Bien. Bien. Bien.